Muy buenos días, ¿cómo estamos? Sabe que el señor López es el portavoz socialista en el Congreso, ya ve que tenemos aquí discursos que, en fin, son tan acalorados como los que viven ustedes en el hemiciclo. Y maquillajes que también son tan trampantos. Lo del maquillaje entiendo que va por Jesús y por Ignacio, estarás de acuerdo con Toni. Claro, es que es increíble, es increíble, vamos a ver. Litras llega con bajada de impuestos, trástica, y además nos dice, no, no, pero bajar impuestos va a hacer que suba la recaudación y, por lo tanto, puedo mantener el gasto público. Exactamente lo mismo que dijo Feijo y la señora Ayuso. Porque la hemeroteca, lo siento, para algunos es maldita. Y ahí aparece la señora Ayuso diciendo, hay que bajar drásticamente los impuestos y qué nos va a decir ahora del dumping fiscal de Gran Bretaña. Y el señor Feijo, el mismo día, diciendo, hay que bajar los impuestos ya. Bueno, pues eso, 15 días después, llevó prácticamente a la que llevará el país. Porque es mentira que bajando los impuestos se mantenga la recaudación y se pueda sostener el gasto público. Hay una parte que no cuenta y es ese desaforado gasto público que no se compensaba con la bajada de impuestos. Y, por tanto, los mercados entendieron que no le salían las cuentas y por eso le castigaron. Nada de desaforado gasto público, era mantener el gasto público con la receta que nos dice la derecha, que se pueden bajar los impuestos, recaudar más y, por lo tanto, sostener el gasto público. Es mentira. Radicalmente falso. Y la pedagogía que se hace con esto de bajar los impuestos y los impuestos está mejor en el bolsillo de los ciudadanos es también mentira. Porque hay ciudadanos que no tienen dinero en el bolsillo. Hay ciudadanos que saben perfectamente que nunca podrían pagar los 200.000 euros, por ejemplo, que le cuesta la educación de sus hijos desde que nacen hasta que acaban una carrera. Que no podrían pagar nunca una operación o la atención que le requiere una enfermedad. Que eso solo es posible porque hay impuestos que sostienen la sanidad pública, la educación pública. Y el resto es un engaño. Pero el Partido Popular no está diciendo que no se pagan impuestos. Está diciendo que en determinados sectores se rebajen los impuestos. No, no, vuelvo a decir, Ayuso dijo bajada drástica de impuestos. Ahora lo pueden vestir como les dé la gana. Pero esto es lo que dijeron. Y, por ejemplo, esa bajada de impuestos. En Madrid, los que tienen una renta de menos o de más, o sea, de 20.000 euros, se ahorrarían unos 80 euros. Los de 90.000, unos 580. Menuda progresividad. Ahora, se olvida de los que tienen menos de 20.000. Que a esos sí les ayuda el gobierno de Pedro Sánchez. No el gobierno del Partido Popular. A esos sí que tienen un ingreso mínimo vital. A esos sí que tienen una ayuda para que no les corten la luz. Esa gente sí que tiene ayudas para que no puedan ser desahuciados. Ya, pero del gobierno de España. No del gobierno del Partido Popular que quita el impuesto de patrimonio, por ejemplo, en Andalucía, pero luego pide mil millones al resto para arreglar sus problemas. Bueno, ¿esto qué es? ¿Y qué opina usted sobre todas las previsiones de prácticamente todos los organismos? Y antes las repasábamos. AIREF, Funcas, la autoridad europea, diciendo que vamos ahora mismo a una recesión técnica, posiblemente lo que queda ya de año. De todas no. Hemos dado cinco esta mañana. Hay autoridades europeas que siguen manteniendo que España va a crecer por encima de la media europea y que la inflación donde más va a bajar es en España. De hecho, los datos, y no son previsiones, ya nos dicen que el PIB crece más en España que en cualquier otro país y que la inflación baja más en España que en cualquier otro país. Pero es cierto que en este tiempo que vivimos solo hay una constante, que es la incertidumbre. La única certidumbre es que este gobierno va a hacer todo lo que está en su mano para que los efectos de la crisis no los paguen siempre los mismos y que va a redistribuir los recursos para que todo el mundo pueda tener una ayuda para sobrevenirse o pasar esta crisis y va a repartir también las cargas y los costes. Hoy también hemos conocido cómo las grandes compañías están teniendo beneficios extraordinarios. El Banco Santander, Iberdrola, más del 25% de aumento de beneficio, más del 29% de aumento de beneficio. Y este gobierno lo que ha dicho, bueno, de esos beneficios extraordinarios que no hubieran obtenido si no hubiera sido por esta crisis, aporten una parte a la solidaridad común de este país. Bueno, esto al PP le parece mal y a la derecha le parece mal. Pero la música de este tipo de anuncios suena siempre muy bien, pero ¿dónde está la letra? Se lo digo porque luego impuesto... La letra es que paguen. Sí, pero se nos dice, vamos a poner un tope al gas y esa compensación a las gasistas las pagamos todos, a escote. Se nos dice que se les va a ampliar el bono social a las rentas más bajas, cosa que me parece francamente bien. Cuéntame esto de que el tope de gas lo pagamos todos. Claro, la compensación a las gasistas, usted lo tiene en el recibo, yo lo tengo. Sí, sí, viene en el registro, pero eso, porque las compañías han querido ponerlo así, pero ese tope al gas ha permitido a los consumidores españoles ahorrarse ya 2.500 millones. Claro, ¿y por qué la electricidad? Ya sé que ha subido mucho, porque ha subido en todas partes. ¿Por qué en España ha subido menos que en el resto de Europa? Porque hay una excepción ibérica. Esto que fijó y la gente de alrededor fijó, como que la pagamos. Si estoy diciendo que el recibo es el menor de toda Europa gracias a la excepción ibérica. Pero lo que se nos vende como compensación en realidad es algo que luego se reparte a escote entre todos los ciudadanos. Que no, que no es verdad. Que la excepción ibérica ha permitido que los ciudadanos, esos de los que hablas, se hayan ahorrado 2.300 millones en su factura. Porque si no hubiera habido la excepción ibérica, hubieran tenido que pagar 2.300 millones más. ¿Que está alta la factura? Claro. Pero está mucho más en el resto de los países europeos que no tienen esta excepción. Ayer mismo la Unión Europea dijo que si se hubiera aplicado la excepción ibérica a toda Europa, los consumidores se hubieran ahorrado 13.000 millones. ¿Por qué no la quiere Alemania ni en los países bancos? Sí, sí, la quieren. Lo que están viendo es cuál es la mejor forma de aplicarla. No, no, estoy diciendo cuál es la mejor forma de aplicar algo parecido. El único que no la quiere es el señor Fejoy y Pepe. Ya han hablado del timo ibérico y que han hablado de que esto no lo quiere Europa, pero es que claro, luego van a Europa y no se hace ni la foto. Y cuando usted dice que no puede ser que determinadas empresas tengan beneficios extraordinarios... No, yo no he dicho que no puede ser. Bueno, que hay que repartir, digamos, entre la sociedad, bueno, pues esos beneficios que están sacando con la suya de los tipos de interés, se refiere a determinados bancos. Sí, pero también ha salido Iberdrola, que no es un banco. ¿Qué piensa hacer el gobierno en estos casos? ¿Qué se plantea? ¿El impuesto a la banca? No, ese impuesto que ya está en estos presupuestos, porque los presupuestos tienen el capítulo de gastos y el capítulo de ingresos. ¿Y usted está convencido que ese impuesto no se va a repercutir también a los consumidores? ¿Eso lo puede garantizar el gobierno? Se hará todo lo posible y se va a hacer todo lo posible para que no repercuta. Insisto, nos dijeron que con el bono social no iba a repercutir, y ha repercutido. Es que no sé lo que me estás queriendo decir, que son intocables. No, no digo que son intocables, digo que a la hora de la verdad suena muy bien la música, pero se nos acaba trasladando a los consumidores. No, es verdad. Es un anuncio, es un brindes al sol. No, no, que no es un anuncio, que ya está, que se va a aplicar, y que ese impuesto a los beneficios extraordinarios va a repercutir, creo que son 1.500 millones en las entidades financieras y unos 3.000 en las entidades energéticas, y esos 4.500, 5.000 millones se van a revertir para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Es que a alguien le parece mal. No, pero sí, vamos a ver, si lo que estoy discutiendo es el mecanismo, porque luego lo que estamos comprobando es que efectivamente, el gobierno lo anuncia, pero no se asegura de que esto no acabe repercutiendo al consumidor. Porque entiendo que es muy difícil también confirmarlo, pero no sé si ustedes han previsto un escenario en el que eso no se repercuta. Claro, como está previsto, de hecho, para que eso no pueda repercutir en los ciudadanos y en las ciudadanas. Y además, fíjate, si le diéramos una vuelta y si esas entidades financieras y esas compañías eléctricas tuvieran un mínimo de sentido patriótico, ya que está tan de moda esto, lo harían de buen grado. Decían, no, no, nosotros, en medio de una crisis, igual que los trabajadores, igual que las clases medias están soportando su parte de la carga, también aportamos. Bueno, estaría intentando llegar a un acuerdo, ¿no?, para una moratoria en las bibliotecas. Yo lo único que he oído en España decir que está dispuesto a pagar impuestos y más, si hace falta, es a un jugador de la Leti Bilbao. Al resto, a todos se han revuelto, todos se han revuelto para decir que no quieren pagar. Pero, lo digo porque usted está cargando contra los bancos energéticos. No, yo no he cargado contra nada. Pero lo que estamos viendo... Pero no, 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 vamos a ver, no me digas a mí cosas que yo no he dicho. Yo quiero que todas las empresas en España tengan los mayores beneficios posibles. Pero luego también el Estado lo que quiere es, de esos beneficios, recaudar para que podamos hacer políticas. Es que, lo vuelvo a decir, es que los impuestos no es eso que dice el Partido Popular, que es para que el gobierno se forre o para que el Estado roba. No, no, no. Es que los impuestos son la salud de tus hijos. Es que los impuestos son la educación. Es que los impuestos son la seguridad de las calles. Es que los impuestos son la pensión de los mayores. Los impuestos son las carreteras por las que más y los trenes son los que te montan. Pero vamos a ver, no soy yo quien dispita a pagar impuestos, faltaría más. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos... Bueno, es igual. No, no es igual. Vamos a enredar porque estamos tres horas y no avanzamos. Déjame que le pregunte también por el sondeo del confidencial, porque lo que estamos viendo es que en parte se diluye el efecto Fejó. Y entiendo que esta campaña que está haciendo usted, bueno, pues es parte del éxito. No, seguramente tiene que ver con eso. Quiero decir, el efecto Fejó apareció con una... Bueno, primero. Todos los nuevos liderazgos traen subidas en las expectativas de los partidos, todos. Pero luego se van desinflando. Lo que pasa es que el efecto Fejó se desinfla mucho más rápido porque es que, hombre, cada vez que habla sube el pan. Y luego no hay ninguna propuesta encima de la mesa. Fíjese, las propuestas que ha hecho el PP y Fejó desde que ha llegado es, retiren los impuestos, voy a derogar las leyes que hace este gobierno y voy a recurrir a los tribunales todas las demás. Es decir, ni una en positivo. Todo es el no a votar no a todo lo que está ayudando a la gente, todo es no a las leyes que permiten avanzar en derechos, todo es no. Hay una rebaja de IVA en el gas y la electricidad que ustedes luego os apuntaron. Es decir, que algunas de las propuestas las han hecho suyas. Sí, sí, esas dos que las ha hecho el gobierno, que estaban en la cartera del gobierno, que luego ellos ni siquiera votan a favor. Es que es una cosa increíble. Pero bueno, es decir, ayer decía Cuca Gamarra que estaba dispuesta a negociar los presupuestos, pero si lo que han dicho es que los retiremos, ¿cómo negociarlos? ¿No? ¿No sería mejor que dijeran qué partidas quieren aumentar, qué partidas quieren quitar? No, no, retírenlos. Oiga, estos presupuestos destinan 275.000 millones en una inversión sin precedentes en políticas sociales. Es decir, en reforzar los servicios públicos, en hacer más tupida esa red de solidaridad que ayuda a la gente para que nadie se nos quede. Pero lo que dice el Partido Popular es que cuenta con una recaudación que no se va a producir, porque no vamos a tener que... Pero es que es el 502% como prevé el gobierno. Pero eso también es incongruente. O sea, está diciendo, el gobierno está recaudando más por la inflación. Si estamos recaudando más, ¿podremos destinar más recursos a hacer esas políticas? 20.000 millones no compensan los 500.000 millones. No, los 500.000 millones fue la deuda pública que aumentó el señor Rajoy. Esos son 500.000 millones. ¿Y el gasto? ¿Y los presupuestos? No, no. No, el gasto no. Porque ahora nos achacan a los socialistas que aumentamos de manera escandalosa la deuda. Y es verdad, hemos aumentado la deuda un 17%. Ahora, el señor Rajoy le aumentó un 46%. Y alguien me podría decir, ¿para qué? Porque claro, si recortó los sueldos, recortó los servicios públicos, recortó las prestaciones sociales, recortó todo para que nos endeudamos. Ahora, con la deuda, hemos mantenido ERTEs que han salvado millones de puestos de trabajo. Con la deuda, hemos puesto en marcha un ingreso mínimo. Máñez también ha implementado los ERTE. En su periodo durante la crisis financiera, los ERTE estaban a la orden del día. ¿Cuántos se aplicaron? Ah, ninguno. No, no, los ERTEs se han aplicado con este gobierno y solo que durante... ¿Cómo no se aplicaron ninguno durante la crisis financiera? Hubo muchísimos ERTEs. No, 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 que va... Hubo ERTEs. Hubo ERTEs que acabaron con el despido de los trabajadores. Y lo que hizo Fátima Báñez fue una reforma laboral que abarató el despido y, por lo tanto, se despidió. Y que, además, consiguió que con salarios de miseria y contratos basura, prácticamente, en este país hubiera 7 millones de personas que trabajando eran pobres. Eso es lo que consiguieron. Ese fue el milagro económico. Recortar todo, dárselo a los bancos y endeudarnos. ¿Cómo puede ser que no hayan invitado a guerra? El sábado. Esos actos de celebración de los 40 años de la victoria socialista del 82. Pues, mire, es verdad que a veces se pasan las cosas porque a los actos públicos no se invita a nadie. Se va. Pero es verdad que... Usted no iría a un acto que no lo invitasen. No, de hecho, a este no voy a poder ir. Usted tampoco, pero ¿quién va a ir al acto? No, pero no voy a poder ir. Solo bajan espadas. ¿Pero usted le ha incursado invitación? Que no. Que no se cursan invitaciones para ir a un acto público. ¿Por eso no van los varones? No, van seguramente porque tienen sus agendas. Algunos seguramente están ya en campaña en sus territorios porque hay una perspectiva. Sí, hay una perspectiva de unas elecciones municipales y autonómicas. ¿Es mayo? Ya, pero todo el mundo está en el terreno en este momento. Y no solo el Partido Socialista, todos los demás. Y a veces no te cuadran las agendas, no pasa nada. Y lo que pasa es que hacemos la categoría de la anécdota. He dicho al principio, a veces es que hay cosas que se te escapan. Y yo creo que sí, que Alfonso había que haberle invitado porque... Y estoy convencido, además, que Alfonso tiene que estar y que estará. Un histórico también socialista andaluz, Rodríguez de la Borbolla, dice que no se puede convertir un acto histórico en un auto-homenaje. Esta es una puya que le han lanzado. Y el que sabe. A Pedro Sánchez. Si no se ha hecho. Bueno, hombre, hemos visto unos cuantos actos ya. Ya, en los que estaba Felipe González. Y ha intervenido Felipe González. Y el propio Sánchez. Y estaba Pedro Sánchez. Claro, es que, hombre, que no intervenga el secretario general de los socialistas en un acto como este, me parece ya que es rizar el rizo. ¿Está negociando la rebaja del delito de sedición, tal y como ya dice abiertamente Esquerra, el gobierno catalán? Pero esto ya se habló desde el principio, vamos a ver, la regulación europea de lo que es la sedición está muy alejada de lo que aparece en España. Y desde el principio decimos, hombre, nosotros queremos avanzar, pero no solo en la sedición, en otras cuantas cuestiones, para parecernos, para confluir con lo que está regulado en la Unión Europea. Claro, todos esos cambios de los códigos penales, de los códigos civiles, hombre, lo bueno es que se hagan con un consenso muy amplio. Porque estamos hablando de la arquitectura básica del sistema. Y lo que se ha dicho, bueno, es verdad que queremos acercar lo que es la definición y lo que conlleve judicialmente de la sedición a los estándares europeos. Pero en este momento no hay un consenso básico para poder hacerlo. Desde el PDCAT le dicen que sí, que ya tendrían los apoyos suficientes para sacarlo adelante. No, pero vuelvo a repetir, no se trata, hay cuestiones en las que no se trata solo de tener un voto más, sino tener una base sólida que consolide reformas que tienen que servir para todos. ¿Está pensando la oposición del Partido Popular? Estoy pensando, por ejemplo, que hay cosas, vuelvo a decir, hay cosas de la arquitectura de nuestro sistema que es bueno que lo pactemos en espectros mucho más amplios. Pero si tienen que salir con el apoyo del Partido Popular para hacer esta reforma, imagino que no se va a hacer. Bueno, pues ya, pero sí, pero vuelvo a decir, ¿por qué se opone a que en España se regule esto como está en toda Europa? Porque consideran que forma parte de una negociación soterrada con Esquerra para que a cambio Esquerra apruebe los presupuestos. Ustedes piensan abaratar, digamos, el Código Penal Español, esa es la crítica que le he dicho. No, no, ¿cómo que abaratar? Pero es que esa expresión no es cierta. Estoy diciendo, acercarla a los estándares europeos. ¿Nos parece mal? Bueno, pues entonces no abaratar, entonces no abaratamos nada. Segundo, la propia Esquerra, el propio Rufián, ha dicho que esto no tiene nada que ver con los presupuestos y es verdad. Y nosotros desde el primer momento hemos dicho, no, negociar los presupuestos es una cosa y lo otro es algo que efectivamente existía un compromiso desde el principio para poder regularlo de otra manera. Otro asunto, como el Endacari, ¿qué fue usted? ¿Qué piensa sobre la selección vasca de pelota vasca y de surf? ¿Le duele esa concesión al PNV o es que es una reivindicación histórica? No, pero vamos a ver, porque está todo bastante más acotado de lo que parece. Es decir, cualquier selección vasca andaluza o gallega tendrá que tener el visto bueno del Consejo Superior de Deportes, por lo que aparece en la enmienda que se aprobó ayer, o de la Federación de Turno. O sea, esto abre la puerta que haya selección vasca, catalana. Y es verdad que la Federación Vasca, de pelota vasca, tiene su lógica también, no me parece nada, ningún anatema que rompamos absolutamente nada. Son los únicos que juegan, entiendo, entiendo. No, juegan también a la Rioja y en algunos sitios... ¿Pero podrán competir contra España, por ejemplo, contra la Rioja? ¿Podrán hacerla? No, de hecho ya competimos de vez en cuando, o sea que... ¿Pero entonces la Rioja representará a España, la selección española? No, 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 es que no es así, que no funciona así, por eso digo que la Federación Española tendrá que dar sus vistos buenos, el Consejo Superior de Deportes, y se hará, no como confrontación, sino como colaboración. No busquemos la confrontación en todo y para todo, son cosas razonables. Pero yo voy a la práctica, cuando haya competiciones en España, entiendo que sí que estarán en equipos distintos. Pero no, pero no con una selección española, no hay selección española de pelota, ahora, no sé, cuando se compita, se compiterá, pero si es que siempre ha habido una selección vasca de pelota, de pelota vasca, entonces no me parece nada grave ni preocupante. Otro asunto más, nos decía ayer Cuca Gamarra que está bastante cerrado el acuerdo para la renovación del Poder Judicial, pero que ellos no van a aceptar a Victoria Rosic, tal y como propone Unidas Podemos. ¿Están dispuestos a que no sea vocal del Poder Judicial? Yo quiero decir que el acuerdo tendría tal importancia en sí mismo que todos debiéramos de ser capaces de ni poner líneas rojas, ni por nombres y apellidos bloquear e impedir un acuerdo. Deberíamos ser lo suficientemente, o tener altura de miras, como para poner todo de nuestra parte, cada uno de la suya, para que ese acuerdo se produzca cuanto antes, porque mientras estamos peleando por un nombre o por el Consejo General, el Poder Judicial sigue sin renovarse cuatro años después. Dicho esto, el acuerdo está próximo, como nos decía ella, que incluso no descartaba que no se esta semana. Pues yo espero que sí. Con el apoyo de Podemos, pase lo que pase, respecto a Victoria Rosic. Sí, sigo esperando que sí. De hecho. ¿Qué pasará si retrasa una vez más la tramitación de la ley trans? No, vamos a ver. Una cosa es que nosotros hayamos pedido una semana más para acabar de presentar nuestras enmiendas, porque lo queremos hacer para que esta ley salga con toda la seguridad jurídica, porque como la derecha ya nos ha anunciado que la va a recurrir, lo que queremos es que no tenga aristas para que ese recurso pueda prosperar. En el Constitucional. Es decir, ley trans va a haber, va a haber una buena ley trans que va a garantizar que no tenga marcha atrás. Y tercero, que hayamos pedido una semana más para el plazo de enmiendas no quiere decir que no, los trámites no vayan rápidos como para tener una ley cuanto antes, la mejor ley cuanto antes. Antes de que termine el año, ¿cómo exige Podemos? No lo sé, pero nosotros empezaremos ya. Una vez que la semana que viene presentamos las enmiendas y se acaban los plazos, se empieza su tramitación. Por cierto, tampoco exageremos. Esta ley, una vez que ha llegado al Congreso, posiblemente vaya más rápido que cualquier otra ley que ha tenido más peticiones de aplazamientos de enmiendas. Y lo que queremos es que sea la mejor ley, que esté blindada y que es verdad que salga cuanto antes. Termino ya. ¿Qué ha pasado con el PERTE al coche eléctrico? Porque se prometieron 12.000 millones y se ha quedado en 2.000. Los fondos europeos, perdóneme, me lo van a replicar, pero han sido un poco fiasco porque es un 30% de ejecución. Los fondos europeos siguen siendo las cantidades comprometidas por la Unión Europea. 30% de ejecución, uno de cada tres. Bueno, pero porque es que la ejecución no depende en exclusiva del gobierno de España. Hay muchas comunidades, claro. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero cuando la tramitación es muy complicada, muy burocrática. Igual les ha pillado sin la capacidad suficiente para poder en mancha todo lo que necesita una gestión de esos fondos. Pero nosotros vamos a insistir en esto y vamos a hacer que esos fondos lleguen al destino para el que están propuestos. Porque nos parece muy importante que esos fondos europeos contribuyan a la transformación de nuestro país. ¿Y para cuándo una segunda dotación? ¿Un segundo paquete? No estoy ahora en el ministerio y en las tripas, no sé, pero la voluntad es que cuanto antes para que esto siga para adelante. Pues no te tengo más. Muchísimas gracias, señor López. Gracias a ti. Como siempre.